Hola a todos, soy Mika, profesor de Matemáticas II y Física en Escuela PC, y hoy vamos a resolver el examen de Física de 2024 de España de Reserva. Vamos con la parte de hipótesis. Primera pregunta. Un cuerpo de masa M se encuentra en el seno de un campo gravitatorio. Inicialmente está en reposo en el punto A, cuyo potencial gravitatorio es V sub A. Imagina que desplazamos el cuerpo hasta dejarlo situado en reposo en un punto distinto, que llamaremos B y cuyo potencial gravitatorio es V sub B. ¿Cuál es el trabajo que hemos realizado sobre el cuerpo para que describa esta trayectoria, sabiendo que tanto inicial como finalmente está en reposo? Veamos, tomemos a la Tierra. Imaginemos que tenemos aquí el punto A y la masa M minúscula y lo queremos llevar al punto B. Podría ser al revés, podríamos tener aquí el punto A y llevarlo aquí del punto A al punto B. Bueno, el trabajo total que se ejerce sobre este cuerpo masivo para que vaya del punto A al punto B o del punto A al punto B en este sentido, va a ser igual al cambio de energía cinética que ha habido entre esos puntos. Es decir, la energía cinética en el punto B menos la energía cinética en el punto A. Esto se debe a que cuando analizamos el trabajo total como la integral de la fuerza total que siente este objeto masivo por el vector desplazamiento entre el punto A al punto B, si aquí yo inserto que la fuerza es la masa por la aceleración del objeto, voy a obtener la fórmula que tengo aquí. Este cálculo se puede hacer pero no es algo de este curso, simplemente tomad esta información como verídica, un hecho, sin más. Ahora bien, en esta fuerza total hay dos componentes, la fuerza gravitatoria y la fuerza externa que yo tengo que hacer para llevar al objeto del punto A al punto B en cualquiera de los dos casos. Bueno, si tomamos el caso de arriba sí que hay que hacer una fuerza externa para llevarlo, pero en el caso de abajo lo puedo hacer si me da la gana. La cosa es que en el primer caso me va a costar más trabajo llevarlo del punto A al punto B que en el segundo, porque en el de arriba la gravedad va a contrarrestar la fuerza que yo estoy haciendo o va a luchar contra la fuerza que yo estoy haciendo y en el caso de abajo va a sumarse a la fuerza que estoy haciendo. Entonces, y esta fórmula es general, el trabajo total para llevar al cuerpo del punto A al punto B, dándome igual cuáles son el punto A y el punto B en el diagrama, va a ser igual al trabajo que realiza la gravedad sobre este cuerpo más el trabajo que realizo yo como agente externo para llevar ese cuerpo del punto A al punto B. Trabajo realizado por las fuerzas externas. Por eso, lo más importante de este enunciado es hemos, no la gravedad. Hemos, nosotros como agente externo. Tiene mucho sentido que aparezca la gravedad aquí por lo que he dicho. En algunos casos va a ayudarme, va a impulsarme o en algunos casos me va a frenar para trasladar ese cuerpo masivo. Entonces tenemos una fórmula que es que el cambio de energía cinética entre el punto A al punto B es igual al menos cambio de energía potencial. Esto es un resultado que hemos derivado en clase y que debéis conocer. Y aquí se añade la fuerza hecha por el agente externo que en este caso somos nosotros. ¿Qué pasa? Que tanto inicial como finalmente está en reposo. No hay cambio de energía cinética. Entonces, el trabajo realizado por nosotros tiene que ser igual a la variación de la energía potencial. Es decir, la masa del cuerpo por VB menos VA. Potencial final menos potencial inicial. A priori la respuesta correcta es la C. Y esto tiene sentido porque el trabajo que realiza la gravedad para llevar ese cuerpo del punto A al punto B es la menos diferencia de la energía potencial. Si la gravedad está realizando un trabajo y tenemos que todo tiene que dar cero, el trabajo que realizo yo como fuerza externa tiene que ser simplemente el cambio de energía potencial para que todo me dé cero. Porque el trabajo nul, porque el trabajo total va a ser cero. La respuesta correcta es la C. Pregunta 2. El campo gravitatorio en la superficie del planeta es de 3,7 metros por segundo al cuadrado. Y el radio de Mercurio es de 2440 kilómetros. ¿Cuál es aproximadamente la velocidad de escape desde la superficie de Mercurio? Veamos. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad de escape de un planeta o de un cuerpo masivo? Este. Si estamos viéndolo en la superficie del planeta, que es lo que me dice el enunciado, aquí tendremos el radio del planeta y aquí tenemos la masa del planeta. Lo que nos dan es el módulo del vector campo magnético en la superficie del planeta, que va a ser G por la masa de Mercurio entre el radio de Mercurio al cuadrado. También me dan el radio. Lo que puedo hacer aquí es multiplicar y dividir por R. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener aquí aislado el G por M entre R cuadrado y esto es esta G que me da el enunciado. Así que la velocidad escape va a ser 2 por G por R. Y ahora simplemente tenemos que sustituir los datos. Esto es la raíz cuadrada de dos veces la aceleración de la gravedad de Mercurio en su superficie por el radio que lo tengo que poner en metros que me va a aparecer por 10 a la 6. Y aquí obtengo 4,24 por 10 a la 3 metros por segundo. Aproximadamente esto es 4,25 kilómetros por segundo. Por eso aquí me dice aproximadamente y la respuesta correcta es la A. Pregunta 3. Una sonda espacial que se ha lanzado para explorar el sistema solar se está alejando de la Tierra bajo la única acción de su campo gravitatorio. ¿Cuál de las afirmaciones sobre la energía mecánica de la sonda es correcta? Como se está alejando, su energía mecánica está aumentando. Como la sonda se está alejando, su energía mecánica está disminuyendo. C se mantiene constante. La sonda espacial inicialmente está bajo el campo gravitatorio de la Tierra. Y para que la sonda espacial se lance al espacio tiene que tener suficiente energía cinética como para escapar de la aceleración gravitatoria de la Tierra, del campo gravitatorio de la Tierra. Al estar ligado al sistema, su energía mecánica va a ser negativa. La expresión de la energía mecánica del cuerpo va a ser esta, en un determinado punto del espacio con una determinada velocidad asociada. Aquí, ojo, no tenemos órbitas circulares, por lo que yo no puedo decir que esto sea esto, porque no estoy en una órbita circular. La velocidad de la sonda es la que sea, la que sea, pero va a tener siempre una energía potencial asociada. La cosa es que para alejarme necesito mucha velocidad, necesito que la energía cinética aumente. Y cuando me estoy alejando, esta función, por decaer con la distancia, está disminuyendo. Entonces, sí o sí, la energía mecánica está aumentando. Cuando yo quiero escapar de la acción de un cuerpo, por ejemplo, en el caso gravitatorio, si estoy ligado a ese cuerpo, la energía mecánica es negativa. Fin. Si me quiero alejar, tengo que subir ese valor de energía mecánica. Y esto es lo que siempre hablo de las deudas. Al estar ligado gravitacionalmente a la Tierra, digamos que tiene una deuda con la Tierra que pagar. Y si no paga esa deuda, seguirá atrapada por la Tierra. La única manera que tiene de pagar esa deuda es aumentando el dinero que tiene, por así decirlo, y aumentar ese dinero que tiene es subir el valor de su energía mecánica para que la deuda de este cuerpo, de esta sonda, sea nula, al menos o mayor que cero. Es decir, la respuesta correcta es la A. Pregunta 4. Supongamos que las órbitas que describen la Tierra y Venus en su rotación alrededor del Sol son circulares. Sabiendo que Venus está más cerca del Sol que de la Tierra, podemos afirmar que... Bueno, en el apartado A y en el apartado B me comparan las velocidades orbitales y en el C el periodo orbital. Como están trazando órbitas circulares alrededor del Sol, la velocidad de la Tierra al cuadrado alrededor del Sol va a ser g por la masa del Sol entre la distancia Tierra-Sol. Y la velocidad de Venus alrededor del Sol va a ser lo mismo, solo que voy a dividir entre la distancia Venus-Sol. Lo que sabemos es que la distancia Venus-Sol es menor que la distancia Tierra-Sol. Por lo que en el numerador tenemos lo mismo, pero aquí el denominador es menor que aquí. A menor denominador más vale la división en conjunto. Entonces podemos afirmar que V sub V al cuadrado es mayor que V sub T al cuadrado. La velocidad orbital de Venus es mayor que la velocidad orbital de la Tierra. Esto es súper intuitivo porque a medida que estamos más cerca del Sol, más intensa es la fuerza gravitatoria y más rápido va a dar vueltas alrededor de esto. Podemos también poner esto y a partir de las expresiones de ambas velocidades llegar a esta expresión que era el punto de partida. Pues si afirmamos esto lo que vamos a tener es lo siguiente. Puedo tachar estos y al despejar llego a lo que me había dicho el enunciado. Entonces si llego a lo que me ha dicho el enunciado esto es correcto. Así que la velocidad orbital de Venus es mayor que la de la Tierra. Pregunta 5. Dos hilos conductores rectilíneos e indefinidos están colocados en la dirección del eje Z, paralelos entre sí, separados por una determinada distancia y atravesados por una determinada corriente eléctrica. Si la fuerza por unidad de longitud que sufre uno de los conductores, debido a la presencia del otro, está orientada en el sentido positivo del eje X, ¿en qué sentido está dirigida la fuerza sobre el otro hilo conductor? Esto es un tema un poco peliagudo, porque la tercera ley de Newton no se sostiene en todos los casos que hay en el electromagnetismo. Pero en este en particular sí que se sostiene. Tampoco nos hace falta saber esto para saber que se sostiene, simplemente podemos ver qué ocurre con dos hilos que apuntan en la misma dirección. No voy a poner un eje de coordenadas porque no me importa en qué dirección estén los vectores según mi sistema de coordenadas, sino la dirección en sí de esos vectores para hacer un producto vectorial. La cosa es que, si yo quiero analizar la fuerza que crea el hilo 1 sobre el hilo 2 y ambos apuntan en el mismo sentido hacia arriba, tengo que ver cómo es el vector campo magnético en este punto. Al tener el hilo un sentido ascendente, el campo magnético va a fluir en sentido antihorario, por lo que aquí va a ir dentro del papel. Y el vector L del hilo 2 apunta hacia arriba. Entonces simplemente regla de la mano derecha, porque para hacer la fuerza necesito hacer un producto vectorial. Aquí pongo símbolo de proporcional. Dedo índice arriba apuntando donde esté el hilo 2 y dedo medio apuntando dentro de la pantalla. ¿Dónde sale mi pulgar? Hacia mi izquierda. Entonces va a haber una fuerza que va a ir dirigida en ese sentido. Si yo hago el mismo tratamiento para el hilo 1, es decir, la fuerza que ejerce el hilo 2 sobre el hilo 1, pues tenemos que hacer lo mismo. Aquí, por ser antihorario, va a ir hacia fuera del papel y el vector L del hilo 1 va a ir hacia arriba otra vez. Así que regla de la mano derecha, dedo índice arriba, dedo medio hacia mí ahora en comparación al caso anterior y el pulgar va hacia mi derecha. Es decir, hacia allá. ¿Qué significa esto? Que si tengo dos hilos que apuntan en el mismo sentido, se van a atraer. ¿Y qué significa que se van a atraer? Que si uno ejerce una fuerza en un sentido, el otro la va a ejercer en el otro sentido. Podríamos poner dos hilos de sentidos opuestos. Que lo que vamos a obtener es que el hilo 1 sobre el hilo 2 va a provocar una fuerza en ese sentido, y el hilo 2 sobre el hilo 1 lo va a hacer en el sentido contrario. Y esto tiene sentido porque si hilos de sentidos opuestos se repelen, pues si uno ejerce una fuerza en este sentido, para que se repelan, el otro lo tiene que ejercer en el otro sentido. Y en el caso de hilos que apuntan en el mismo sentido, podría haber puesto este ejemplo también, que obtengo lo mismo, si uno lo atrae con esta fuerza, el otro lo tiene que hacer con la fuerza contraria, en el sentido contrario, para que haya atracción. Porque si ocurre esto, esto no tiene sentido. No tiene sentido porque el hilo 1 lo que hace es acercar al hilo 2, pero el hilo 2 lo que hace es acercar al hilo 1. Y realmente este problema, esta dinámica del sistema, se puede ver intercambiando hilo 1 e hilo 2. Me explico. Si el hilo 1 ejerce esa fuerza sobre el hilo 2, si yo veo todo de manera invertida, la fuerza del hilo 2 sobre el hilo 1 tendrá que ser la misma que el hilo 1 sobre el hilo 2. Bueno, al final la cosa es que si uno ejerce con una fuerza en un sentido, el otro lo va a ejercer en el otro sentido. Así que, si aquí la fuerza está orientada en el sentido positivo del eje X, ¿en qué sentido está dirigida la fuerza sobre el otro hilo conductor? En el sentido negativo del eje X. Y la respuesta correcta es la C. Realmente si tuviésemos otra situación en el que no tuviésemos hilos paralelos o cosas más complejas, a lo mejor la tercera ley de Newton aquí no se sostiene. En general en electromagnetismo es algo que no se sostiene. Digamos que la conservación del momento es algo muchísimo más esencial, más primordial que la tercera ley de Newton. Pero lo vamos a dejar aquí. La respuesta correcta es la C. Pregunta 6. Una espira está en el seno de un campo magnético alterno. Podemos afirmar que no se producirá corriente inducida en la espira con independencia de la orientación de la misma. Se producirá corriente con independencia de la orientación de la espira. Que se produzca o no, una corriente inducida dependerá de la orientación de la espira. Y aquí estamos en lo cierto, porque vale, una espira está en el seno de un campo magnético alterno. Yo no sé hacia dónde apunta ese campo magnético y no sé cómo es la orientación del vector perpendicular al plano de la espira en relación a ese campo magnético. Entonces, a lo mejor el campo magnético alterno, a lo mejor es este vector, 0, 0, seno de pi por t. Yo qué sé, me lo he inventado, es un campo magnético alterno. Pero apunta en el sentido positivo del ejeceta. Si yo tuviese la espira en el plano xy, aquí sí que habría corriente inducida. Pero si lo tengo aquí, no habría corriente inducida. Y si tuviese el campo magnético aquí, la espira aquí, no habría corriente inducida. Entonces, que se produzca o no, va a depender de la orientación de la espira con respecto al campo. ¿Por qué? Porque ya me están diciendo que el campo magnético es alterno. Entonces, si yo tengo un campo magnético alterno, para que haya corriente inducida, solamente necesitaría colocar esa espira de tal manera que el campo magnético lo atravesase perpendicularmente o hubiese una componente del vector campo magnético que lo atravesase perpendicularmente. Pregunta 7. Dos cargas negativas menos q se encuentran en reposo y separadas por una determinada distancia. El trabajo realizado por el campo eléctrico cuando se lleva una tercera carga negativa menos q desde el infinito hasta el punto medio entre las dos cargas es negativo positivo o nulo. Esto lo podéis argumentar de la manera que queráis. Una manera rápida de argumentar es, pues imaginarnos aquí las cargas negativas y pensar si al campo eléctrico le favorece que llegue una carga negativa o no. En este caso, cargas negativas se repelen. Si yo intento acercar esa carga negativa a esa zona del espacio donde tengo las dos cargas negativas, el propio campo eléctrico de las cargas negativas que tengo aquí y de mi propia carga van a luchar. Va a ser un movimiento antinatural para el campo. Entonces, digamos que yo como agente externo realizo un trabajo positivo sobre el sistema al llevarlo ahí porque le estoy dando energía. Pero el campo eléctrico va a realizar un trabajo negativo porque digamos que está perdiendo energía. No es un movimiento natural de ese campo. Entonces, sí o sí el trabajo realizado por el campo eléctrico es importante por quien está realizado porque en el problema uno estaba realizado por nosotros, por el campo eléctrico, aquí va a ser negativo. Pero una manera más matemática de describirlo es considerando que el punto medio está a una distancia de D de ambas cargas negativas. El potencial total en ese punto va a ser menos K por Q entre D, menos K por Q entre D, debido a las dos cargas. Aquí tengo menos 2KQ entre D. El trabajo para llevar a esta carga negativa desde el infinito hasta el punto P va a ser la menos carga, pero como ya es negativa aquí va a aparecer un más Q, por la diferencia de potenciales. El potencial en P menos el potencial en el infinito. Y si hemos usado esta fórmula del potencial eléctrico, aquí el potencial en el infinito es nulo. ¿Qué expresión se me queda? Q por menos 2KQ entre D. Es decir, menos 2KQ al cuadrado entre D. ¿Qué es negativo? Como ya hemos dicho antes. La respuesta correcta es la A. Pregunta 8. Si una carga eléctrica se mueve en el seno de un campo magnético cuya dirección es paralela a la velocidad de la carga, podemos afirmar que la carga comenzará a incrementar su velocidad, no se desviará de su trayectoria, la carga comenzará a describir una trayectoria circular. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la fuerza magnética es proporcional al producto vectorial entre la velocidad de la carga y el campo magnético que ya hay. Si la velocidad de la carga y el campo magnético son paralelos, el producto vectorial es nulo. Entonces, esta carga no va a sentir ninguna fuerza debido al campo magnético. Si ya se mueve con una determinada velocidad, se va a seguir moviendo con esa velocidad y no se va a desviar de la trayectoria. La respuesta correcta es la B. Pregunta 9. Ignorando cualquier fenómeno de absorción, ¿cuál es la intensidad de una onda acústica esférica a 5 metros del foco emisor si sabemos que su intensidad a 10 metros del foco es de 1 vatio por metro cuadrado? Estos problemas son muy sencillos. En otro vídeo lo he resuelto de una manera. Aquí podemos poner directamente la fórmula que relaciona ambas intensidades con las distancias. Para acordarnos, la intensidad I1 es inversamente proporcional a la distancia. Y aquí tenemos lo mismo. R1 son 5 metros, R2 son 10 metros, y I2 es 1 vatio por metro cuadrado. Si sustituimos todo en la fórmula vamos a tener I1 entre 1 igual a 100 entre 25 que me da 4. Así que la intensidad a 5 metros del foco emisor es de 4 vatios por metro cuadrado. La respuesta correcta es la B. Pregunta 10. Un rayo de luz viaja por el interior de un bloque de vidrio e incide sobre la superficie de separación con el aire, formando un ángulo de 45 grados con la normal a la superficie. Sabiendo que los índices de refracción del vidrio y el aire son, respectivamente, 1,5 y 1, ¿cuál es el ángulo de refracción? Esta pregunta va bastante atrás. Porque me están diciendo que paso del vidrio al aire, paso de un medio con mayor índice de refracción a uno con menor índice de refracción. Bien, podemos simplemente calcular la ley de Snell aquí y vamos a tener 1,5 por el seno de 45 igual a 1 que es el índice de refracción del aire por el seno del ángulo refractado. Ahora bien, aquí voy a tener 1,5 entre raíz de 2 y esto es mayor que 1 si lo ponéis en la calculadora porque raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1,41. Entonces no va a haber seno de ángulo refractado. ¿Qué ocurre aquí? Que estoy incidiendo con un ángulo mayor que el ángulo crítico. Podemos calcular el ángulo crítico para pasar del vidrio al aire como el cociente entre el índice de refracción del aire y el índice de refracción del vidrio. Obtenemos así un ángulo crítico de 41,81 grados. ¿Qué pasa? Que estoy incidiendo con un ángulo mayor a este ángulo crítico por lo que no hay rayo refractado. Pregunta 11. ¿Dos puntos de una onda tienen, en un instante determinado, elongación nula y velocidades con distinto sentido? ¿Cuál es la diferencia de fase entre las oscilaciones de estos puntos? Vamos a hacer el ejercicio de la manera más completa posible. Vamos a suponer una función de onda para este caso que la elegimos así, sin pérdida de generalidad. Y estamos analizando lo que ocurre en un mismo instante, un t sub 1 y en un punto x sub 1 y en un punto t sub 1 porque mismo instante, en un instante determinado, o sea en el mismo tiempo, y dos puntos distintos. x sub 1, x sub 2. La onda en el caso 1, voy a tener a por el seno de omega t sub 1 menos k x sub 1 más phi sub 0 igual a 0 porque la elongación es nula. Y en el caso 2 tengo lo mismo. Voy a poner t sub 1 en ambas pero las x las distingo. Y en ambos casos tenemos que esto es 0. ¿Cuánto tiene que valer en los dos casos la fase del seno para que se satisfaga la ecuación? Pueden valer dos cosas. Pueden valer 0 radianes o pi radianes. Entre 0 y 360 grados, estos son los dos únicos valores que satisfacen esa ecuación. Y aquí voy a tener lo mismo, 0 radianes, pi radianes. Vale, ¿qué pasa aquí? Que tienen velocidades con distinto sentido. ¿Qué pasa aquí? Que tienen velocidades con distinto sentido. ¿Qué significa eso? Que yo al derivar esta función voy a obtener un coseno de la misma fase. Voy a poner phi sub t para simplificar. Esto es phi sub t. Si en el instante t sub 1, x sub 1, el desfase fuese 0, en el instante t sub 1, x sub 2, el desfase tiene que ser pi radianes para yo tener en un lado coseno de 0 igual a 1 y en el otro coseno de pi igual a menos 1 y que vayan con sentidos opuestos, con distinto sentido. Si fuesen con el mismo sentido, tendría que elegir la misma fase para ambas. Lo que pasa es que me dicen que va en sentido opuesto, entonces si la primera vale 0 radianes, la segunda tiene que valer pi radianes. Vamos a elegir ese caso. Omega t sub 1 menos kx sub 1 más phi sub 0 igual a 0 radianes por un lado y omega t sub 1 menos kx sub 2 más phi sub 0 igual a pi radianes por el otro. Ahora, si restamos estas dos ecuaciones, lo que vamos a tener es menos k por x sub 2 menos x sub 1 igual a pi radianes. Esto podemos verlo como queramos, pero en el fondo lo que significa es que la diferencia de fase, esto es la diferencia de fase porque lo que he hecho es restar una fase con la otra. La diferencia de fase es de pi radianes según las opciones que tenemos. Es decir, estos dos puntos están en oposición de fase porque tienen la misma elongación, y en este caso es nula, pero velocidades con distinto sentido. La respuesta correcta es la B. Pregunta 12. Un objeto real se encuentra en un punto intermedio entre una lente convergente y su foco objeto. La imagen formada por la lente verifica que es real e invertida, es virtual y es real y más grande que el objeto. Esto es una pregunta súper típica. En una lente convergente hay dos casos importantes. Cuando la distancia del objeto a la lente en valor absoluto es mayor que la distancia focal de la propia lente o al revés. Si estamos en este caso la imagen es real, si estamos en este caso la imagen es virtual. Se puede comprobar mirando esta fórmula o simplemente acordándose de la teoría. Aquí nos dicen que estoy en un punto intermedio entre una lente convergente y su foco objeto. Entonces digamos que estoy en este caso. Si esto es la lente y esta es la distancia focal, el objeto está pues en un punto intermedio. Estamos en este caso donde la imagen siempre va a ser virtual, hagamos lo que hagamos. La imagen va a ser virtual porque va a aparecer en esta zona. Así que la respuesta correcta es la B. Esta pregunta la suelen repetir bastante en distintos formatos, pero es siempre lo mismo. Pregunta 13. Un electrón voltio es una unidad de energía equivalente a la energía cinética de una carga de un colombio y masa de un kilo acelerada desde el reposo y en el vacío por una diferencia de potencial de un voltio. O la energía cinética de un electrón acelerado desde el reposo y en el vacío por una diferencia de potencial de un voltio. O C, pues me dan ahí la constante de Planck que no tiene nada de sentido. Podéis por intuición marcar la B. Porque electrón voltio, electrón... Ahí hay un electrón, no una carga de un colombio. Ahí hay un electrón. Entonces si tuvieseis que marcar algo, la B. Pero vamos a ver matemáticamente y físicamente por qué es la B. Un electrón voltio básicamente es la energía que gana un electrón cuando se ha acelerado desde el reposo por una diferencia de potencial de un voltio. Lo que pone en el apartado B. Pero ¿qué está pasando aquí? Tengo un electrón en reposo inicialmente. Y lo voy a poner en una zona entre dos placas paralelas donde aquí hay un potencial menor. Potencial menor. Y aquí hay un potencial mayor. Porque los electrones, cargas negativas, se van a mover de potenciales menores a potenciales mayores. Lo único que se tiene que satisfacer es que la diferencia de potenciales entre las dos placas sea un voltio. Aquí puedo elegir que el potencial en este punto sea cero. Y aquí puedo elegir que el potencial en este punto sea un voltio. La conservación de la energía mecánica me dice que la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. ¿Cuál es la energía mecánica inicial? La energía cinética inicial, que es cero por estar en reposo, más la carga del electrón teniendo en cuenta su signo por el potencial que hay en ese punto, que es nulo. Entonces aquí tendríamos un cero. Esto va a ser igual a la energía cinética final, que es la energía que ha ganado el electrón por ir de reposo hasta esta zona, más la energía potencial que tiene en ese punto, que es menos q, porque estoy teniendo en cuenta aquí el signo de la carga del electrón, por el potencial en ese punto, que es de un voltio. Cuando despejamos aquí esta energía cinética, que simplemente voy a poner como e, esto va a ser igual a la carga del electrón por ese potencial. Como este potencial es un voltio, aquí tengo que la energía que ha ganado el electrón en este sistema es igual al valor de su carga. Y esto es la definición de electrón voltio. Un electrón voltio es igual a esta energía. Son unas unidades que son súper cómodas de usar en el mundo microscópico cuando estamos lidiando con masas pequeñas, con energías pequeñas, en comparación con lo que vemos en nuestro día a día, o cargas pequeñas. Son números muy útiles y podríamos hacer este mismo tratamiento poniendo aquí un potencial de menos 0,5 y aquí uno de 0,5. La diferencia de potenciales sigue siendo uno. Pero si analizamos aquí la conservación de la energía mecánica, vamos a tener 0 menos q por v sub i igual a la energía esta que ha ganado, la cinética, menos q por v sub f. Es decir, menos e va a ser menos q por v sub f menos v sub i. Da igual que esto sea 0,5 y esto menos 0,5, que la diferencia de potencial es de un voltio. Los signos negativos se van y sigo teniendo la misma energía. Solo hay que saber que, bueno, un electrón voltio es esto e intuyendo se puede marcar la b. Pregunta 14. ¿Qué relación existe entre la vida media tau y el periodo de semidesintegración de una muestra radiactiva? Que son iguales y, bueno, entre la b y la c hay un logaritmo neperiano de 2 de por medias. Podemos acordarnos de las fórmulas, que son estas. En la del periodo de semidesintegración puedo poner esto así. Esto va a ser tau, así que ya tengo que la correcta es la b. Pero para acordarse, logaritmo neperiano de 2 es menor que 1 porque 2 es menor que el número e. El logaritmo neperiano del número e justo vale 1. Así que este número es menor que 1. El periodo de semidesintegración es menor que la vida media. Entonces, si aquí aparece el periodo de semidesintegración y aquí el logaritmo neperiano de 2, esta relación me indica que t sub 1 medio es menor que tau, que es lo que sabemos. Sin embargo, la de abajo dice que tau es menor que t sub 1 medio. Esto está mal. Así que otro indicativo de saber que la b es la correcta. Finalmente, pregunta 15. Según la teoría de la relatividad especial, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La velocidad de la luz en el vacío depende de la velocidad del observador. Dos eventos pueden ser simultáneos para un observador y no simultáneos para otro. Y la energía para acelerar un cuerpo de masa m desde reposo hasta que alcance la velocidad de la luz es de e igual a mc al cuadrado. Bueno, como las personas que ponen este examen saben que aquí no se da relatividad especial como se da en la carrera de física, por ejemplo, aquí la respuesta correcta se puede intuir. La respuesta correcta es la b. ¿Por qué? Porque la a no es correcta y la c tampoco es correcta. Para saber que la b es correcta tendríamos que estudiar los conos de luz, cómo es la métrica de Minkowski, cosas muy raras para vosotros. Pero el a no es porque la velocidad de la luz en el vacío es independiente de la velocidad de un observador inercial. Porque aquí, bueno, voy a hablar de un detalle. La velocidad de la luz sí que va a depender de un observador, pero si el observador es no inercial. Y aquí me dicen, según la teoría de la relatividad especial, que sólo trata de sistemas de referencias inerciales. Entonces, según la relatividad especial, esto no es correcto. Y c, no se puede acelerar un cuerpo de masa m hasta que alcance la velocidad de la luz, porque se necesitaría una energía infinita. Y esto es la energía en reposo, esto no tiene sentido. La correcta es la b. Dos eventos pueden ser simultáneos para un observador y no simultáneos para otro. Y esto va a depender de la velocidad relativa entre estos dos observadores. Y bueno, hay muchas matemáticas aquí detrás, pero nos vamos a quedar aquí. La correcta es la b. Con esto ya hemos terminado la parte tipo test y podemos pasar a la parte de preguntas de desarrollo, empezando por la primera. Sabiendo que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es circular, sabiendo que su velocidad orbital es de 29,78 km por segundo, y que la masa del Sol es 1,99 por 10 a la 30 kg, se pide, en el apartado A, calcular el radio de la órbita terrestre expresado en kilómetros. Bueno, esta pregunta de gravitación es realmente sencilla. Hasta el apartado C, que sí que puede tener a lo mejor un poco más de complicación, pero empezamos con el A y me piden el radio de órbita terrestre alrededor del Sol. Como nos están diciendo que la órbita es circular, podemos plantear esta ecuación, donde aquí aparece la masa del Sol, no de la Tierra, porque ahora estamos viendo el Sol en el centro y la Tierra dando órbitas circulares alrededor. En el fondo, todos sabemos que son órbitas elípticas, pero es una elipse que parece más una circunferencia, entonces esta aproximación no es una locura y puede servir para ciertas cosas. Veamos, tenemos que calcular esta R, así que nos dan la constante de gravitación universal, la masa del Sol, y voy a dividir entre este valor de la velocidad en metros, para que esta fórmula me salga en metros, y yo así poder pasarlo después a kilómetros. Si lo hago me queda 1,49 por 10 a la 11 metros, pero como me lo piden en kilómetros, será 1,49 por 10 a la 8 kilómetros. Con esto ya hemos terminado el apartado A. Vamos al apartado B, sabiendo que la masa de la Tierra es de 5,97 por 10 a la 24 kilos, me piden la energía potencial de esta y su cinética expresada en julios, ambas. Vamos a empezar con la energía potencial que es más sencilla. Sabemos que la expresión de la energía potencial es esta, donde M mayúscula es la masa del Sol, y aquí voy a poner M sub T para estar acorde a lo que he definido como las variables. Vamos a calcular este número, menos 6,67 por 10 a la menos 11, por la masa del Sol, por la masa de la Tierra, entre la distancia en metros que calculé en el apartado anterior. De esta manera obtengo menos 5,31 por 10 a la 33 julios. Si habéis hecho problemas de gravitación al calcular energías potenciales de un satélite alrededor de la Tierra, obtenemos valores del orden de 10 a la 8, 10 a la 11. Aquí hemos obtenido del orden de 10 a la 33. Esto se debe a que la Tierra está muy ligada gravitacionalmente al Sol, cuya masa es un millón de veces más grande, porque la diferencia entre a la 30 y a la 24 son 6, y 10 a la 6 es un millón. Bueno, hemos calculado la energía potencial, y ahora, como la órbita es circular, la energía cinética se podría calcular así, bueno, aquí tengo que poner la masa de la Tierra de esta manera, o directamente puedo tener en cuenta que esto es la energía potencial en negativo entre 2. Es un resultado bastante común en órbitas circulares. Así que, simplemente tengo que dividir entre 2 la energía potencial y cambiarle el signo. De esa manera obtengo 2,65 por 10 a la 33 julios. Y esa es la energía cinética que tiene la Tierra a lo largo del Sol, suponiendo órbita circular. Ya hemos terminado el apartado B, y podemos pasar a hacer el apartado C. Llamemos V sub V a la velocidad que debería de tener la Tierra para, desde su órbita, escapar de la atracción gravitatoria del Sol. Calcule el valor del cociente V sub T entre V sub V. Veamos. La energía mecánica de la Tierra, en ese momento, va a venir dado por su energía cinética más la energía potencial. Aquí, la Tierra tiene un valor de la velocidad que es V sub T según nos han dado, y aquí tenemos el valor que hemos calculado en el apartado anterior. Aquí voy a poner M sub T otra vez, perdonad, es la costumbre de poner M minúscula, M sub T, esto entre R. Ahora, si la velocidad de la Tierra es tal que todo esto vale 0, la Tierra habrá escapado de la atracción gravitatoria del Sol. Esto es lo de siempre. Lo puedo explicar varias veces, pero es lo de siempre. Y es el mismo argumento que la velocidad de escape. Ahora, si yo igualo esto a 0, este valor de la velocidad tiene que ser mayor que el que ya tiene la Tierra, porque si fuese al revés, la Tierra ya no estaría ligado gravitacionalmente al Sol. Entonces, si yo igualo la energía mecánica a 0, aquí tengo que poner V sub V. Puedo tachar las masas de la Tierra. Aquí voy a tener V sub V cuadrado entre 2 igual a G por MS entre R. Si yo despejo aquí la velocidad, voy a tener que es la raíz cuadrada de 2 por G por MS entre esa distancia. Eso es la fórmula de la velocidad de escape, solo que es la velocidad de escape desde esa distancia, no desde el radio de la Tierra o el radio del Sol. Si calculamos ese valor, nos va a dar 42 con 17 kilómetros por segundo. Nos piden el cociente V sub T entre V sub V. Pongo V sub T primero. Da igual ponerlo en metros o en kilómetros, porque las estoy dividiendo y las unidades se van a cancelar. Ese cociente me da aproximadamente 0,70. Con esto ya habríamos respondido el apartado C. ¿Qué significa esto? Que si aumentas un 30% aproximadamente la velocidad que ya tiene la Tierra orbitando alrededor del Sol, ésta se iría, escaparía y, bueno, estaríamos todos muertos, pero no es el caso. Así que vamos a pasar a la pregunta 2. Se aplica en una región un campo magnético constante y uniforme cuyo módulo es 50 teslas y apunta en el sentido positivo del eje Z. En dicha región hay un hilo conductor formando una espira circular contenida en el plano XY, es decir, un plano perpendicular al campo magnético. El vector normal a la superficie de la espira está en la dirección K. El hilo conductor es de un material flexible, por lo que puede estirarse o contraerse, haciéndose más grande o más pequeño, el radio de la espira circular. Consideré que hacemos balear el radio de la espira con el tiempo, de modo que el área encerrada por la espira cambia con el tiempo según la siguiente ecuación, que como tiene un coseno va a subir y bajar. Siendo S sub 0, 20 cm2, A, 8 cm2, y T representa el tiempo en segundos. Esto representaría una frecuencia angular, podríamos aquí sacar el periodo de cuánto tarda en estirarse, contraerse, respecto a su superficie original. Pero en el apartado A me piden que calcule la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo. Bueno, tenemos aquí el eje tridimensional y aquí está la espira apoyada en el plano xy y tengo un campo magnético que va en la misma dirección que el vector perpendicular al plano de la espira. Entonces, el flujo magnético es el producto escalar entre el vector campo magnético y el vector superficie. Como forman un ángulo de 0 grados, esto es simplemente la multiplicación de los módulos, que voy a tener 50 por S sub 0 más A por el coseno de pi por t, S sub 0 es 20 centímetros cuadrados, que bueno, 20 centímetros cuadrados tengo que pasarlo a metros cuadrados para tener una misma unidad de flujo magnético. Realmente no es un requisito, pero lo vamos a pasar. ¿Cómo sabemos cuál es este factor de conversión? Bueno, si no nos acordamos, ¿qué sabemos? Que un centímetro equivale a 10 a la menos 2 metros. Si yo elevo todo esto al cuadrado, tengo que un centímetro al cuadrado es 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Entonces, si lo quiero pasar a metros al cuadrado, tendré que multiplicar por 10 a la menos 4 ambos números. En el primer caso, obtengo 20 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, y en el segundo caso, sin más, me queda 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. De tal manera que esta expresión va a equivaler a poner aquí 2 por 10 a la menos 3, y aquí 8 por 10 a la menos 4. Si multiplicamos ese 50, nos va a quedar 50 por 2 por 10 a la menos 3, 0,1, más 50 por 8 por 10 a la menos 4, 0,04, por el coseno de pi por t. Y esto está en Webers. Este es el flujo magnético que atravesa la espira en función del tiempo. Como nos piden la fuerza electromotriz, esto es la menos derivada de lo que acabamos de calcular, del flujo magnético. Y si hacemos eso, este 0,04 sale fuera, al derivar el coseno, sale un menos seno, con el menos que hay aquí, sale un más seno, y de dentro sale un pi. Entonces, aquí ya habríamos terminado. Esto está medido en voltios, y esta es la fuerza magnética, y esta es la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo. El apartado A está respondido. Explique y justifique en qué sentido circula la corriente inducida en la espira en los dos intervalos de tiempo siguientes, entre 0 y 1 segundos, y entre 1 y 2 segundos. Haga diagramas mostrando los ejes, la espira, y el sentido de la corriente inducida en ambos casos. Veamos. El flujo magnético es esta expresión. Vamos a ver qué pasa en el primer intervalo de tiempo. El flujo magnético en 0 va a ser 0,1 más 0,04 por el coseno de 0 que vale 1, es decir, 0,14 Webers. Y en T igual a 1 tengo que el flujo magnético evaluado en ese punto va a ser 0,1 más 0,04 por el coseno de pi que es menos 1, es decir, esta operación que al final me da 0,06 Webers. ¿Qué ha pasado aquí? Que el flujo magnético ha variado, se ha inducido una corriente como hemos visto en el apartado A, pero este flujo está disminuyendo. ¿Por qué? Porque S de T es una función decreciente para este intervalo de tiempo. Entonces aquí tenemos que el flujo magnético está disminuyendo. ¿Qué va a hacer la naturaleza? Inducir un campo magnético sobre la espira circular que contrarreste esta disminución de flujo. queremos aumentar el flujo que está pasando a través de la espira. Para eso necesitamos inducir un campo magnético que vaya en el mismo sentido del campo magnético que ya hay. Si aquí pongo los ejes, aquí tengo el campo magnético original que va hacia arriba, pues se va a inducir un campo magnético que no voy a poner dentro de la espira porque no me cabe, pero se va a inducir un campo magnético que vaya en el mismo sentido porque esta es la única manera de aumentar ese flujo magnético si solamente puedo inducir un campo magnético. Entonces, como queremos aumentar el flujo, queremos aumentar las líneas de campo magnético que atravesen esta espira, como el campo magnético inducido tiene que ir en el sentido positivo del eje Z, aquí se va a inducir una corriente que vaya en sentido a antihorario. Por la regla de la mano derecha, simplemente tenéis que poner el pulgar hacia arriba y girar los dedos y fluirán en sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí se va a inducir una corriente en sentido antihorario y va a fluir una corriente en ese sentido. Veamos qué ocurre para este intervalo de tiempo. El flujo magnético en 1 hemos visto que era 0,06 Webers. Ahora, en 2 vamos a tener que es 0,1 más 0,04 por el coseno de 2 piques 1 es decir, el valor de antes. ¿Qué ha pasado aquí? Que el flujo ha aumentado. Aumenta. ¿Qué va a hacer la naturaleza? Inducir un campo magnético sobre la espira que vaya en contra de este aumento. Hay que disminuir el flujo. ¿Cómo disminuimos el flujo? Si esto es el campo magnético original la espira va a inducir un campo magnético que vaya en el sentido negativo del eje Z para tener menos líneas de campo magnético de tal manera que aquí el sentido va a ser horario y vamos a fluir en ese sentido. Y aquí pongo el sistema de coordenadas. Con esto ya hemos terminado el apartado B. El apartado C en un nuevo experimento se cambia la orientación de la espira de manera que el vector normal a su superficie esté en la dirección del eje X y se mantiene de la oscilación en su área. ¿Cuál es ahora la amplitud de la fuerza electromotriz inducida de la espira? Va a ser nula. ¿Por qué va a ser nula? Porque ahora el vector superficie va a ser nula porque ahora el vector superficie es el de antes pero ahora apunta en el sentido positivo del eje Z. Al hacer el flujo magnético si no hemos variado la orientación del campo magnético al ser vectores perpendiculares da cero por lo que no hay corriente inducida la amplitud de la fuerza electromotriz es nula. Y así de sencillo y rápido hemos respondido el apartado C y terminado con el problema 2. El problema 1 y el problema 2 como ya podéis apreciar son más complicados que el 3 y el 4. El 1 no era complicado este sí que puede tener apartados un poco extraños pero nada fuera de lo común. Ahora sí que sí vamos con los ejercicios sencillos. Pregunta 3 Un rayo de luz se propaga en el seno de un determinado medio que llamaremos A. Alcanza la superficie de separación con un segundo medio que llamaremos B con un ángulo de incidencia de 15 grados. En principio desconocemos los índices de refracción de ambos medios pero sabemos que al pasar de A a B la luz multiplica su velocidad de propagación por 2. La velocidad de propagación del medio A es V sub A y del medio B es V sub B y se verifica la ecuación que nos han descrito antes. En el apartado A me piden que explique brevemente cuál de los dos medios tiene mayor índice de refracción. Veamos a mayor índice de refracción menor velocidad de propagación de la luz en casos normales porque si lo tomamos de manera general el índice de refracción es un número imaginario y cosas muy raras suceden pero en estos casos a mayor índice de refracción menor velocidad de propagación de la luz. Así que si la velocidad de propagación de la luz en el medio B es el doble que en el medio A el índice de refracción en el medio A tiene que ser mayor que el índice de refracción en el medio B. Podemos verlo también con las fórmulas. La velocidad de propagación en el medio A es C entre N sub A y la velocidad de propagación en el medio B es C entre ese índice de refracción en el medio B. Ahora esto tiene que ser igual a dos veces la velocidad de propagación en el medio A. Tachamos la C y tenemos que N sub A tiene que ser dos veces N sub B verificándose lo que hemos dicho y aparte ya tenemos la relación que satisfacen los dos medios en cuanto a los índices de refracción. En el apartado B me pide que calcule el ángulo de refracción cuando penetre en el medio B y para ello tengo que plantear la ley de Snell sabiendo que el ángulo de incidencia es 15 grados aquí voy a poner seno de ángulo refractado N sub A es dos veces N sub B lo inserto en la ecuación tacho las N sub B y tengo que el seno del ángulo refractado tiene que ser dos veces el seno de 15. si calculamos este ángulo en la calculadora nos va a dar 31 con 17 grados y esto tiene sentido porque cuando paso de un medio más denso a otro menos denso el ángulo de refracción aumenta con respecto al ángulo de incidencia en el apartado C me dicen que explique desde que medio debe incidir la luz sobre la superficie para que se pueda dar el fenómeno de reflexión interna total y que calcule el ángulo crítico correspondiente el fenómeno de reflexión interna total se da cuando paso de un medio con mayor índice de refracción a otro con menor índice de refracción en este caso se satisface esta relación por lo que se va a dar reflexión interna total yendo de A a B ahora me piden calcular ese ángulo crítico por lo que tengo que poner N sub A por el seno de ese ángulo crítico igual a N sub B por el seno de 90 el seno de 90 recordemos que vale 1 y tengo que el seno de ese ángulo crítico es N sub B entre N sub A pero este cociente era un medio y ahora tengo que calcular el seno del ángulo crítico igual a un medio no me hace falta la calculadora es un valor muy típico ese ángulo crítico es de 30 grados ahora en el apartado A el ángulo de incidencia era de 15 grados por eso sí que podía haber rayos refractados a partir de 30 grados no va a haber rayos refractados y con esto hemos terminado el problema 3 finalmente vamos al problema 4 de efecto fotoeléctrico cuando iluminamos un determinado metal con una luz de frecuencia 6 por 10 a la 14 hercios se emiten fotoelectrones cuyo potencial de frenado es de 0,3 voltios aquí en el enunciado ponía fotones pero son fotoelectrones no tiene sentido que ponga fotones en el apartado A me piden que calcule el trabajo de extracción del metal en julios para ello necesito usar ese potencial de frenado que me va a dar la energía cinética la energía cinética va a ser igual a la carga del electrón en valor absoluto por ese potencial de frenado ¿cómo sé que tiene que ser en valor absoluto? porque la energía cinética es positiva ahora bien esta energía cinética va a ser 1,6 por 10 a la menos 19 por 0,3 obtengo de esa manera 4,8 por 10 a la menos 20 julios ahora la ecuación del efecto fotoeléctrico es la que vemos descrita aquí para el trabajo de extracción teniendo la energía cinética de los fotoelectrones necesito la energía inicial de los fotones que va a venir dada por h por la frecuencia que en este caso se usa la letra griega nu cuando hacemos esta operación nos va a dar 3,98 por 10 a la menos 19 julios ahora yendo a la ecuación del efecto fotoeléctrico el trabajo de extracción va a ser este valor menos la energía de los fotoelectrones y esto me va a dar 3,498 por 10 a la menos 19 julios y en el apartado B me piden la frecuencia umbral que la voy a calcular con el trabajo de extracción este trabajo de extracción es igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral esta frecuencia umbral va a ser este valor entre la constante de Planck obteniendo 5,27 por 10 a la 14 hercios y vemos que este número es menor que el que nos dan en el enunciado si no no habría efecto fotoeléctrico finalmente en el apartado c me piden que calcule la frecuencia necesaria para que los fotoelectrones emitidos por el metal tengan esa velocidad esa velocidad es 3 por 10 a la 5 metros por segundo que es menor que la que obtendríamos si calculásemos entonces la energía cinética asociada a esta velocidad va a ser 1 medio por la masa del electrón por esta velocidad al cuadrado obteniendo 4,099 por 10 elevado a menos 20 a julios esta energía cinética es menor que la anterior por lo que aquí la frecuencia me va a salir menor de 6 por 10 a la 14 el trabajo de extracción es el mismo así que solamente tengo que calcular esta energía de los fotones que va a ser igual al trabajo de extracción calculado en el apartado anterior más la energía de estos nuevos fotoelectrones obteniendo así 3,90 aproximadamente por 10 elevado a menos 19 julios esto lo igualamos a h por nu nu es la frecuencia en este caso así que si dividimos este valor de la energía de los fotones entre la constante de Planck vamos a obtener 5,89 por 10 elevado a 14 hercios que es ligeramente menor que el valor de frecuencia dado en el enunciado con esto ya hemos terminado el apartado C y la parte de preguntas de desarrollo del examen de física de 2024 de RASER espero que os haya servido y nos vemos en otro vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!